¿Qué tal gente de YouTube? Hoy estamos aquí, vamos a hacer un top tier de armas de las mejores que hay en el juego empezando desde las más malas hasta las más buenas porque creo que es la mejor manera de hacerlo para que ustedes puedan entender un poquito mejor de qué va esto así que tenemos muchas clases de armas o fusiles ya eso me imagino que todos lo saben subfusiles, tenemos fusiles de azarto, tenemos snipers y demás, así que yo tengo aquí entre todas estas 30 armas que yo seleccioné que para mí creo que son las mejores al día de hoy en el juego en este parche que tenemos actualmente y creo que son muy muy buenas armas en mi experiencia creo que me han resultado ser de las mejores en el game así que yo espero que les sirva esta pequeña guía sobre este top de armas que vamos a hacer el día de hoy así que vamos a empezar por la más mala y es un sniper que se parece mucho al Mosin pero realmente no lo es, es un arma semi-automática y se llama SBTU es un arma que la he usado unas cuantas veces y lamentablemente es un arma muy muy mala incluso creo que usa balas tier 7 esta la voy a colocar por aquí en D tier es un arma que no me gustaría usar con un buen equipamiento porque me ha dado muy muy mala experiencia a pesar de que coge miras de por 16, o sea, de coge miras de alto alcance y tal y pues nada muchachos, no le voy a hablar mucho de esta arma, es un semi-automático es muy muy buena arma para empezar una partidita ahí como scabs y tal creo que deberían de agregar esta arma a los scabs ya que es un arma muy muy básica que nadie utiliza si utilizan muy buenas balas la he utilizado con balas tier 7 pero no me ha dado muy buenos resultados incluso creo que he llegado a tener una partida por ahí grabada donde le disparo varias veces al pecho a un tier 5 y no logré matarlo creo que le pegué unos 4 disparos y no logré tumbarlo aún llevando balas tier 7 con esta arma muy muy mala la verdad y que les digo muchachos, no le voy a dar mucho detalle pero en mi experiencia no me ha dado mucho resultado así que vamos a empezar con otra arma mala por aquí tenemos de todo tipo de arma como vuelvo, les vuelvo a decir tenemos escopetas que no le he dado mucho uso pero esta es la Usas 12 creo que es una de las mejores escopetas del juego el día de hoy parece un arma mala por así decirlo he tenido mala experiencia con esta arma no le he dado mucho uso pero es un arma mala creo que todas las balas de escopeta tanto anerfiadas los de arena necesitarían hacer algo con esta arma o sea con este tipo de balas también porque es una clase de armas que no tienen ningún tipo de función en el juego todos los escapes tienen escopeta en el juego pero no todos llegan a matarte yo diría que deberían mejorar un poquito eso ya que nadie le da uso a las escopetas ya que todas las balas que arreo que están anerfiadas realmente no he tenido mucha experiencia con escopeta pero para mi entender creo que esta escopeta no no, o sea es un arma mala la verdad mientras las balas estén anerfiadas no va a haber ninguna escopeta buena en el juego al día de hoy así que son buenas armas para llevar que se yo de casual por ahí que te dé ganas de usar escopeta pero no, no, no vale la pena mientras las balas estén anerfiadas ninguna escopeta va a ser buena así que yo elegí la Usas 12 de la clase de escopeta ya que creo que no hay otra escopeta mejor de ahí creo que esta es automática por así decirlo dispara más de una bala así que le pueden añadir cargador de tambor y tal si quieren usarla pues ahí se los recomiendo usarla la Usas 12 creo que es la mejor escopeta en el juego al día de hoy no sé si tenemos otro tipo de armas malas por aquí pero creo que ya creo que estas solamente son estas dos de todas las armas que tengo aquí creo que son las peores para usar en el juego pero ustedes se van a asombrar yo voy a seleccionar la M24 lo voy a poner en Zetier que es un sniper que usa al igual creo que usa balas muy muy buenas pero lamentablemente es un arma que no pega nada no importa la la el tier de bala que tu lleves no vas a matar de un disparo al pecho con esta arma a menos que no le pegue a la cabeza al enemigo me sorprende porque es un sniper que se mira bastante liviano puedes andar corriendo de todo el mapa pero no he tenido una muy buena experiencia con este sniper he llegado a pegarle con este sniper al pecho no a la espalda ni a ningún otro lado al pecho más de 5 disparos y no lo mato al enemigo a pesar de llevar balas de la más buena no o sea he usado este sniper y he tenido una muy mala experiencia creo que es muy bueno para llevar y pegar disparos a la cabeza si tu quieres ir liviano quieras hacer asistencia de larga distancia con tu equipo y tal pero no no he tenido muy buena experiencia con el M24 lo odio o sea para mi es el peor sniper que hay al día de hoy voy a seleccionar este esta arma que está aquí es la MB B59 o sea es un arma que la voy a seleccionar en B-tier es un arma muy buena yo creo que ya he hecho un video sobre ella en mi canal de Youtube y la he llevado con con M61 creo y pega un montón yo diría que es mejor que la M24 hasta arma destroza o sea con 3000 que creo que es lo que vale te la puedes armar si tu tienes los otros accesorios les recomiendo que le añadan un cargador ampliado y una mx4 porque es un arma que si tiene muy buena efectividad a lo que alcance pero creo que la mejor opción es llevarla no se ustedes es con una mx4 así como la tienen le añaden un silenciador de MK14 y van a tener una efectividad brutal es un arma que es muy económica en el mercado creo que vale 3000 como vuelvo y repito ya ustedes la pueden modificar a su manera pero creo que la voy a añadir en Betier está mucho mejor que la M24 es un arma excelente para llevar en Raid ahí cuando no hay mucha economía así que vamos a seleccionar el Mosin lo voy a añadir en conjunto con el MB59 el Mosin quien no conoce el Mosin lamentablemente la bala del Mosin voy a empezar hablando por la bala del Mosin que usa la misma bala que esta que está aquí la SBTU son tú puedes utilizar bala tier 7 en el Mosin pero hay un problema las balas están nerfeadas lamentablemente no sé por qué los de arena han hecho esto en la beta pasada esas balas estaban buenísimas o sea tú podías matar al enemigo de un disparo al pecho o sea eso era brutal lo que hacían en las balas tier 7 en ese momento en la beta pasada creo que tengo un video por ahí pegando disparos al pecho con el Mosin y mataba de una no sé qué le han hecho lamentablemente pero que en la season que viene este mes esas balas mejoren porque son unas balas buenas para usar y son bastante caras o sea tú nos vas a pagar un montón de plata por unas balas que no van a tener ninguna efectividad pero el Mosin lo voy a añadir en B tier porque el Mosin es bastante económico para llevar el silenciador es súper caro creo que está por encima de los 10.000 pero con una buena mira o incluso con la mira básica que está súper barata para llevar con el Mosin puede tener una partida excelente o sea la gente le teme el Mosin la gente le teme el Mosin hay que tener mucho mucho cuidado a la gente que lleve Mosin y se puede usarlo el Mosin es un excelente sniper para mí me encanta para llevar para empezar a subir economía un sniper que no es súper caro le puede añadir un buen silenciador incluso le puede añadir una buena bala tier 7 y va a destrozar a cualquier agente así que traten de pegar todo a la cabeza porque las balas están muy muy nerfiadas así que el Mosin lo voy a añadir en Betier lo voy a dejar por aquí es un excelente sniper la Mosin así que voy a añadir la MP5 junto con las junto con la Mosin con la MB así que la MP5 la MP5 usaba la 9x19 si así no lo si así acierto es increíble esta arma lo que puede hacer con balas dum-dum balas tier no recuerdo el tier lamentablemente pero balas dum-dum esta cosa revienta a cualquier tier tier 6 tier 5 tier 4 ni se diga la pueden llevar a sí mismo modificadas como está una mira por 3 bien calladita bien silenciadita no usen no o sea como la tengo modificada no la tengo modificada con empuñadura pero también le pueden añadir un cargador de tambor que coge 50 balas me gusta la MP5 para empezar a hacer economía es un arma muy económica con balas dum-dum pues va mucho mejor lamentablemente las balas tier 4 de la MP5 tanto como la MP5 creo que también la usa la la vector y tal tan nerfiada tan nerfiadísima las balas de de MP5 y de y de la vector no sé que le han hecho a las balas pero creo que estas son dos de las municiones que han nerfiado un montón si pegan duro son tier 4 y tal pero yo diría que las balas dum-dum creo que eso lo voy a explicar en otro video voy a tratar de hacer otro video sobre el tier de las municiones o sea hablando de las municiones y tal y seleccionando las mejores déjenme los comentarios déjenme eso like si ustedes quieren que haga un video sobre eso pero hoy en día estamos hablando de las armas así que MP5 con balas dum-dum para hacer economía va excelente es una arma muy buena yo diría que a mediana distancia a corta distancia esta cosa destroza a larga distancia no creo obviamente todos sabemos que es un subfusil así que ya todos saben todos saben que es un subfusil y con balas dum-dum recuerden la MP5 super efectiva así que que podemos que podemos otra arma añadir al Vtier uff claro obviamente la inigualable la Vector claro es un arma super rápida yo creo que a cortas distancias esta cosa destroza igual que la BSS o sea es un arma muy muy buena te coge un cargador de tambor de 50 balas yo le añadí una mira holo por 4 que va bastante bien yo diría que se le podría añadir una mira un poquito más corta ya que es un arma que si le añades el zoom que tiene la parte de atrás a la Olo pues no te va a tener mucha efectividad creo que la añadí la modifique así solamente para que ustedes la vieron pero yo le añadiría una mira por 2 una mira por 3 que va muy muy bien la verdad o sea miras con corto alcance con la Vector vas a destrozar y más si le añades las balas dum-dum o balas tier 4 igual que la MP5 es muy muy buena la Vector yo diría que para empezar a hacer economía ya que es un arma barata y muy efectiva a cortos alcance todo depende de qué tipo de rol tomemos en el juego recuerden que hay muchas clases de armas tú no te vas a ir a luchar con una X50 a la cara a un tipo a tratar de matarlo recuerden todas armas tienen un rol si vas de sniper juegas a distancia si vas de de corta distancia pues obviamente vamos a seleccionar un subfusil todos ya todos sabemos lo que es jugar con estas clases de armas así que yo espero que por lo menos ustedes tengan una idea de cómo jugar con ellos en Vector voy a añadir la M la joder la P90 es un arma que no le he dado mucho uso lamentablemente creo que no he hecho todavía un video sobre ella pero voy a tratar de traerla al canal la pueden modificar así como está un láser rojo una mira por 3 va súper excelente creo que las balas de esta clase de arma o sea de esta clase están súper buenísima yo creo que llegan al tier 5 eso voy a hablar sobre el tier de las balas en otro video porque no quiero hacer el video muy muy largo pero el tier de estas balas esto revienta la P90 está súper buenísima para llevar a corta distancia yo es que diría igual que la Mp5 está mucho mejor o sea la P90 está mucho mejor que la Vector y mucho mejor que la Mp5 obviamente por el tier de las balas esta cosa revienta aparte de que su cargador coge 50 50 balas o sea es una locura lo que puede llegar a ser la Vector en manos de un buen player vamos a hablar de la Mpx la voy a añadir en el B tier obviamente es una arma muy buena igual que la Mp5 y la Vector usa las mismas municiones recuerden tiene la munición de Vector Mp5 y Mpx usan el mismo tier puedes usar balas y también puedes usar balas tier 4 como vuelvo y repito están nerfiadas recuerden pero la Mpx está súper súper buena así como la tengo modificada aquí en la foto está súper carísima creo que es ronda por encima de los 100k así como la ven modificada pero puedes destrozar con estas armas y creo que le añades balas para usarla así usaría balas y balas tier 4 y vas a destrozar a cualquier tipo de player así como la tengo modificada es una bestialidad creo que es la manera más chetada de armar una Mpx así como ustedes la están viendo en la foto es una muy buena arma lamentablemente desde que salió la global no le he dado mucho uso a la Mpx pero voy a tratar de traer un video hablando sobre ella y tal voy a a pasar a otro tipo de clases de arma ya que terminamos con todos los subfusiles así que vamos a hablar ahora de los snipers los snipers si claro todos sabemos que hay semi automático y hay snipers que son súper letales a larga distancia empezando empezando por el SJ16 creo que lo voy a añadir en Betier lo voy a poner en Betier porque lo he estado usando estas últimas semanas y no he tenido una muy buena efectividad con él lamentablemente no sé si es por el ángulo en la que yo me posiciono y tal pero siento que a pesar de que es un muy buen sniper siento que a los tier altos como que no los mata de un solo disparo al pecho y tal es algo que tendría que tendría que averiguar bien o sea tendría que volver a jugar con ella tendría que tratar de volver a probarla pero últimamente en las últimas semanas no he tenido una muy buena experiencia he llegado a pegarle a un tier 6 que ronda un video que creo que te lo tengo por ahí mi celular está rondando por ahí tendría que buscarlo donde yo le llego a pegar más de 4 veces a un tier 6 full tier 6 o sea más de 4 veces un disparo con balas AP que es el tipo de balas que usa este sniper y me quedé asombrado me quedé asombrado porque no no lo llegué a tumbar y eso que tenía la stamina al full yo tendría que chequear también que tanta caída de balas tiene la munición del SJ16 pero uy si que he tenido estas últimas semanas hablo de las últimas dos semanas le he dado un muy buen uso pero no he tenido muy una muy buena efectividad así que la vamos a dejar el abatir no es un mal sniper obviamente no es malo todo depende yo creo que también el ángulo en el que nosotros nos encontremos pues obviamente hay que tratar de ser certeros si vas a jugar sniper lo mejor es tratar de pegar la cabeza no el pecho pero estas últimas semanas estas últimas semanas he tenido malas experiencias con él en la SBDS uff sniper o sea semi-automático es un sniper muy bueno con bala tier 7 vas a tratar de de destrozar a cualquier tier 6 tier 4 tier 5 como quieras con este tipo de sniper pues obviamente todos le queremos añadir un cargador largo es un semi-automático puede disparar más de una sola vez en par de segundos o sea vas a destrozar pero como vuelvo y repito mientras las municiones estén nerfiadas estos sniper van a ser un poquito o sea va a ser un poquito inútil tratar de llevarlo es muy bueno para tener asistencia o darle ese soporte al squad a larga distancia a mediana distancia y tal es muy muy bueno llevar un semi-automático siempre un squad porque es necesario así que todos tenemos todos queremos tratar de tener ese tipo de cobertura a larga distancia y tal o usar las mismas municiones que el Mosin por eso lo añadir en B tier así que no es malo no es malo pero lamentablemente como volví repito mientras las municiones estén nerfiadas pues lamentablemente no va a ser muy útil la verdad siento que las balas tier 7 están es como comprar el balas tier 7 ahora mismo es como comprar el balas tier 4 o va al a tier 5 para no ser tan tan exagerado y tal así que usa las mismas municiones muy buen sniper puedes recogerle la culata y tratar de ponerlo en tu mochila se va a volver un poquito más pequeño es buen sniper no les voy a mentir el AR-30 obviamente lo voy a poner en a tier es un excelente sniper en la beta pasada estaba super nerfiadísimo no pegaba tanto no lo sentía super no sé super incómodo pero en esta global lo han mejorado muchísimo la gente de arena breakout lo han mejorado super super o sea en todos los sentidos es un sniper que no hace tanta bulla creo que está no sé cuánto pesa no tengo exactamente los kilogramos ahora mismo para hablar sobre el peso de esta arma pero me encanta el AR-30 con balas AP esta cosa va a destrozar a cualquier del 6 o sea es una locura lo que pega esta cosa o sea me encanta no suena mucho creo que es liviano o sea el AR-30 para mí lo voy a seleccionar como uno de los mejores sniper hasta el día de hoy en el juego o sea me encanta el AR-30 sus balas AP son super caras ojito que si van a llevar este tipo de arma nos lleven más de 30 balas aparte de que coge un cargador o coge un cargador de 10 balas nos lleven más de 30 balas porque no es necesario llevar tantas balas super carísimas si vamos a matar de un solo a los players así que yo recomiendo que si van a usar sniper ojo un pequeño tip se lleven de 20 a 25 balas no más de ahí nadie quiere llevar balas de sobra y que no las quiten y llévense el cargador que tiene el arma y otro más más las 25 balas que van a llevar en la caja fuerte si es que así lo tienen así que el AR-30 uff hermosísimo y nada más y nada menos que tenemos aquí el AX-50 obviamente mi mejor arma yo podría decirlo así en el juego es un arma que cuando yo la uso no dejo nada vivo a todo lo que apunto se va o sea desaparece del mapa es un arma que mata obviamente al pecho y a la cabeza creo que todos sabemos que podemos morir súper fácil pero esta cosa cuando tú le disparas al pecho a alguien a larga mediana como sea vas a destrozar o sea una bala una muerte como hice en uno de mis primeros videos cuando empecé mi canal de YouTube el arma está súper rotísima las balas súper caras han llegado a costar más de 2000 el paquete de 10 balas o sea es una locura lo que pegue esta cosa el x50 si ven una o escuchan a alguien en una raid con una x50 tengan muchísimo cuidado si están muy muy buenas balas si están muy muy buenas manos esta arma es muy peligrosa por eso es que cada vez a veces yo me aburro de usarla porque mato tanto mato tanto mato tanto mato tanto que vivo en la rutina de joder quiero cambiar de arma y más que me conviene a mí como creador de contenido estar cambiando de arma constantemente porque yo necesito que ustedes vean y aprendan sobre todas las armas del juego pues si hay veces que le he jugado a usar más de 12 raids seguidas y me aburro porque es un arma si mata mucho vas a conseguir muchas kills pero te aburres de tanto lo mismo el estilo de juego me posiciono aquí dispara allá y joder yo podría decirlo así que yo me aburro de verdad de usarla por eso es que si es mi mejor arma y tal pero uy las balas son súper caras gente para usar este tipo de snipers hay que tener muy buena economía tanto como el AR-30 y el X-50 y la SBDS que la voy a dejar por aquí obviamente no la voy a ver las municiones más caras de estos snipers son súper caras así que ojito cuando vayan a tratar de usarla y aquí está la M14 creo la M14 obviamente la voy a dejar en AT-R puedes usar M61 en esta cosa vas a destrozar la munición M61 es una de las mejores municiones o por decirlo así la mejor munición del juego la M14 con mira por 16 empuñadura angulada cargador de 30 balas y silenciador de M14 que no se lo olvide tengo un videito por ahí mostrando la configuración de esta arma y esta cosa destroza a cualquier tier 6 es un semi-automático no hace mucho ruido está súper buenísimo la verdad yo creo que para mí es una de las mejores armas calidad-precio al día de hoy en el juego y la recomiendo usarla porque creo que si tú tienes los accesorios o con tu accesorio creo que te sale por menos de 60 es una locura lo que pega esta cosa la verdad la recomiendo al 100% por eso la vamos a dejar en AT-R así que lo voy a dejar ahí no quiero alargar mucho esta cosa destroza cualquier tier es un arma excelente es muy difícil ubicar al enemigo cuando trata de llevar esta configuración y Maxi lleva un silenciador tan bueno como el de la MK14 así que creo que hemos terminado con los sniper con los semi-automáticos creo que me falta la M110 que obviamente obviamente yo podría ponerle en AT-R pero lo que pega esta cosa es brutal lo que pega eso es brutal la M110 con M61 destroza de dos disparos a un tier 6 así mismo dos disparos al pecho y a mimir esta cosa es una de las mejores armas del juego yo la voy a dejar en ese tier esto destroza cualquiera con mira por 16 yo siempre le añado un silenciador de abajo por decirlo así por más de lujo porque yo no tiendo a luchar mucho con M110 pero en caso de que me llegue a pasar pues disparar desde la cadera con el láser prendido y pegarle a una persona con esta cosa lo va a destrozar de una o sea me encanta yo diría que es una de mis armas favoritas M110 con M61 vas a destrozar a cualquiera o sea es una de las mejores armas del juego sin duda así que lo voy a dejar ahí vamos a empezar con los fusiles de asalto pero antes de yo quiero agregar la M16 la voy a dejar por aquí creo que la voy a añadir por donde por donde se me fue la M16 aquí está la voy a dejar la voy a dejar en Betier no es un arma mala es un arma de ráfaga es igual que la M4 por así decirlo es como tener una M4 pero de ráfaga así que la voy a dejar en Betier ¿por qué? porque siento que siento que no es un arma como tan perfecta no sé si me entiendan pero yo cuando he usado M16 no la llevo así como está configurada pero siempre la llevo con un 995 pero como que no la siento el arma perfecta aparte de que casi nadie la usa yo creo que al día de hoy si te llegas a topar con una persona que tengo una M16 y un tipo que tenga M4 que es el arma automática que aquí la tengo por aquí creo que te van a destrozar o sea la M4 puede obviamente depende del ángulo depende si te agarro primero depende de donde disparo pero yo creo que no la encuentro tan perfecta así que vamos a ver vamos a hablar de la de la M4 vamos a hablar de la M4 ahora que es la versión la otra versión de la M16 obviamente la M4 la voy a dejar en Atier porque es un arma no es perfecta obviamente yo creo que hay un fusil más fusiles de asalto mucho mejor que la que la M4 al día de hoy en este parche creo que hay muchos mejores fusiles de asalto por eso lo voy a dejar en Atier no es un fusil de asalto mal obviamente usa clase munición de 995 tanto como de Tier 4 pero voy a hablar porque la voy a dejar en Atier creo que es un arma bastante cara o sea todo el todo el mundo sabe hasta el día de hoy que el que usa 995 va su economía va a destrozar obviamente todo depende de cada player de como tenga su economía pero yo siento que al día de hoy las personas que llevan 995 como mínimo por cada raid tienen que sacar más de 400.000 garantizados porque solamente en 90 balas te puedes gastar 90.000 100.000 o sea por cada 90 balas que tú lleves de 995 obviamente tienen que sacar por encima una ganancia y tratar de llevar estos fusiles de asalto al día de hoy en Arena Breakout que tú tienes que sacarte una economía al 100 loco o sea tienes que sacar ganancia obviamente si vas a llevar estos fusiles de asalto y voy a hablar de lo que usan 995 tanto como las balas A1 que están super nelfearísimas al día de hoy las A1 están super super malas o sea obviamente yo estoy vendiendo todas las municiones A1 porque no sirven pero eso lo voy a hablar en otro video al día de hoy para tú usar M4 tanto como F2000 H416 que la voy a añadir en esta clase la MDR que también voy a hablar de ella todas estas armas llevarlas con 995 hay que tener mucho cuidado porque nuestra economía puede caer son una munición muy muy caras y casi mente todos los players que nosotros matemos pues no van a llevar a 995 porque son municiones super caras la gente tiene mala economía al día de hoy todo el mundo como que no sabe ubicarse bien sobre este tipo de municiones y pues es muy difícil tratar de llevar 995 la economía de nosotros va a decaer un montón y pues hay que tener mucho cuidado de que va esto que lo voy a añadir en Atier porque mientras la munición es aún estén nerfiada pues no es una mala arma puedo así decirlo pero creo que hay muchos mejores fusiles de asalto se lo voy a explicar ahora entonces si llevamos 995 en la M4 en la H4 que voy a hablar de ella ahora MDR pues tengan mucho cuidado hay que sacar muy buena ganancia por ahí para llevar este tipo de munición así que ojito voy a hablar de la MDR que también la voy a añadir en Atier no vamos a bajarla en Atier la voy a añadir en B-Tier ¿por qué? porque la siento lenta a pesar de que es un muy buen fusil de asalto la voy a dejar en B-Tier igual que la M16 no la voy a añadir en Atier no le da mucho uso en esta global lamentablemente pero este no es una mala arma gente no es una mala arma yo siento la siento muy muy lenta a la hora de disparar no sé si la cadencia dispara desde la cadera y tal no es una mala arma o sea tiene muy muy buen control de retroceso y tal pero joder o sea no la siento no la siento completa igual que en la beta pasada esta arma estaba destrozando un montón así que ojito la MDR no es una mala arma pero tengan cuidado que usa la misma munición que la M4 la H4 y la F2000 así que ojito si van a llevar a uno solo les dejo saber la A1 si son baratas pero es una munición que está muy muy inerciada así que ojito tengan mucho cuidado al llevar a MDR no voy a poner la F2000 en la Tier B porque es un subfusil bastante o sea yo diría que es como un subfusil un fusil de asalto porque el alcance que tiene esta cosa es brutal pero la F2000 está reventando muchísimo con 995 esta cosa puede puede preocupar a cualquiera yo diría que es uno de los mejores una de las mejores armas de juego al día de hoy con 995 esta cosa puede destrozar la pueden modificar así o pueden quitarle el cienciador para así tener una mejor efectividad con 995 es una muy buena arma para llevar ¿por qué? porque no pesa mucho creo que pesa alrededor de 6 kilogramos así como la tienen o la tengo modificada va buenísima o sea para llevar con un TIA o sea tú quieres TIA pesado puedes llevar F2000 porque solamente el arma va a pesar puede llegarte a pesar creo que casi alrededor de 8 kilogramos con el cargador de 50 balas porque esta cosa usa un cargador de 50 balas más 995 esta cosa va a destrozar a cualquiera muy buena muy buena arma la verdad me encanta muchísimo la F2000 vamos a empezar por las clases de AK que tengo por aquí y vamos a empezar por la creo que esta es la AK la AKM la AKM no la voy a dejar en CTIR creo que estoy exagerando bastante ya que sus balas son muy muy buenas así que no la puedo dejar en CTIR yo la voy a tratar de añadir a HATER no es una mala no es una mala arma gente la verdad la AKM le ha dado muy buen uso sus balas ahora mismo yo diría que están súper súper buenísimas para llevar porque a pesar de que era el meta cuando empezó la global porque todo el mundo llevaba AKM sus municiones a pesar de que son súper buenísimas también están súper baratas están súper baratas yo diría que llevar AKM y darle un buen uso todo depende del player obviamente pues está muy muy bien o sea llevar AKM al día de hoy creo que son municiones rondan por los 600 y algo y hacen mucho más daño que las balas a uno pero eso es una cosa que vuelvo y repito voy a explicar en otro video porque estamos hablando de armas no de balas así que es muy muy buena arma para llevar con balas AP igual no se vayan a confundir esta cosa el AR-30 gusta el mismo nombre que las balas o sea balas AP de AR-30 y balas AP de AKM son dos cosas muy muy diferentes así que ojito vamos a dejar el AK el AK-74N todo el mundo la conoce usa balas BP usa balas BS pues obviamente depende de la bala pues esta cosa va a destrozar obviamente si llevan balas BS en esta arma que son la munición del tier más alto que usa tier 5 esta cosa puede destrozar a cualquiera obviamente pero no siento que es un arma muy efectiva a largas distancias si no creo que tenga tanto alcance obviamente no es mala arma pero para hacer economía empezar a hacer economía con ella llevar balas BP pues está muy muy bien las balas BP ojito voy a hablar entre paréntesis aquí voy a hablar de las balas BP que están mucho mejor que las A1 si están mucho mejor que la munición de H4 de F2000 las balas BP están mucho mejor que las A1 mucho mejor y mucho más económica recuerden si quieren hacer economía pues llévense una AK AK 74 así que ojito la RPK la voy a dejar como una de los mejores fusiles de asalto del juego ahora mismo así como la tengo modificada puede destrozar a cualquiera con un cargador de 95 balas un tambor o sea es una locura lo que pega esa cosa así como está modificada si quieren modificarla así pues ahí se la recomiendo vital pero esta cosa con balas BS puede matar a cualquier tier o sea balas BS yo diría que las balas BS son una de las mejores municiones al día de hoy en este parche espero que no la nerfen pero he escuchado por ahí que la RPK tanto como la FALE y la RPK la van a nerfear en el parche que viene así que ojito ojito porque estas dos armas al día de hoy pueden romper a cualquier tier me encanta la RPK así que vamos a empezar terminando aquí he seleccionado la G18 como como arma pequeña de las mejores que hay creo que la voy a dejar en C tier porque sus municiones yo diría que B tier igual que las igual que la MP5 y la F2000 yo la voy a dejar en B tier porque usan la misma munición así que mientras las municiones Dundun y la tier 4 estén buenas pues obviamente vamos a tener la misma efectividad que la MP5 y la Vector la única cosa es que esta cosa tenemos que estar casi besando al enemigo para poder matarlo esta cosa me he dado cuenta que no tiene nada de alcance hay que tratar de pegárnosle bien al enemigo para tratar de tener una buena efectividad así que ojito no es una mala arma para llevar con el sniper combinarla ahí y tal para tener una cobertura a corta distancia sea muy muy buena así que pueden tratar de llevar siempre G18 cuando vayan a llevar cualquiera de estos tipos de sniper y obviamente esta pistolita la voy a dejar en A tier ¿por qué razón está mucho mucho mejor hoy en día llevar la F57 porque así que se llama esta cosa está destrozando cualquier tier con balas tier 5 ¿por qué? porque usa la misma munición que la AR57 si esta cosa usa munición tier 5 así como la tengo puede destrozar a cualquiera a medianas distancias así como ustedes lo escuchan WTF o sea que está mucho mejor que la G18 para usar a medianas distancias si esta cosa va a pegar y puede tumbar a cualquier tier porque usa la misma munición que la AR57 esta cosa ahora mismo la voy a dejar en A tier porque está muy muy peligrosa así que vamos a hablar de la hermosísima BCS hermosísima BCS obviamente la voy a dejar en A tier porque esta cosa es una locura a mediana y a corta distancia que es donde tiene más efectividad llevar BCS uy no sé si me entiendan pero hay unos escapes en armería que cuando tienen BCS olvídate olvídate porque esa cosa te va a tumbar y la BCS es una arma hermosa o sea yo la veo hermosa me encanta su diseño que tiene la culata que le han añadido en este parche que no la teníamos en la beta pasada está súper buenísima la mejora que tiene esta culata para disparar desde la cadera es súper excelente me encanta la BCS de verdad la voy a dejar como una de las la voy a dejar en A tier como una de las mejores armas del juego yo podría añadirle en ese tier pero lamentablemente no cae en ese rango ahora mismo no creo que sea una de las mejores armas del juego así que aquí tenemos estamos terminando ya creo que esta es la la AK-102 y la voy a añadir en Betier porque usa la misma munición que la M4 y tal y pues obviamente mientras tengan 995 porque si usa 995 en el arma van a tener una muy buena efectividad creo que está mucho mejor que la AK-74N por el tipo de munición diría yo no 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 creo si usa la no el AK-102 usa la misma si el AK-102 sorry que estoy loco el AK-102 si vuelvo y repito usa la misma munición que la que la M4 y tal pero yo diría que es la mejor acá del juego ya que las especificaciones que da esta arma no son las mismas que la que la AK-74N para mi el AK-102 siempre va a ser mejor que la que la AN o sea la el AK-74N y lo voy a dejar ahí tal para mi es la mejor AK-A que hay el día de hoy en el juego así que vamos a hablar y ya tenemos aquí las mejores o sea he dejado de último las mejores armas al día de hoy en el juego está súper difícil para mi seleccionar una de estas cuatro está como la primera uy sí que está difícil pero voy a dejar por aquí o sea voy a seleccionar esta para mi son las cuatro más peligrosas al día de hoy en el game así que ojito aquí que si la pueden configurar de la manera que yo la tengo van a destrozar a cualquiera yo la tengo así mismo modificada en mi inventario y tal así que estas cosas pueden destrozar a cualquiera a ver está súper difícil pero voy a seleccionarla y la voy a poner en Aether sí está súper buena así como así como la tengo modificada obviamente es una exageración ponerla a mira por 16 pero la he probado así como la tengo y esta cosa a pesar de que está súper cara con munición 995 pero puedes tener una muy buena efectividad esta cosa destroza cualquiera así como la tengo modificada o sea es una locura la H4-16 es para mi el mejor fusil de acerto de todo el juego si ustedes quieren la pueden modificar así pero les va a salir súper cara creo que le puede salir por alrededor de 120.000 130.000 K y agregarle munición 995 recuerden es una locura lo que vas a hacer con esta H4-16 así que ojito si la quieren modificar así ojo hay que tener una muy buena economía y voy a dejar estas tres aquí que está súper difícil la selección la AR-57 creo que es no yo acabo de mover esto si esto no voy a seleccionar la AR-57 como uno una de las mejores armas de todo el game yo diría que es la tercera arma posiblemente pasándole la fal pero yo diría que es está como ahí entre dos entre la segunda y la tercera arma mejor del juego al día de hoy así como la tengo modificada la AR-57 recuerden usa la misma munición que la F-57 destroza a cualquier tier madre mía la velocidad del arma lo que pega es una locura a pesar de que ustedes pueden añadirle un cargador de 50 balas es una locura lo que pega esta cosa su munición está muy muy peligrosa al día de hoy por eso yo digo la F-57 mucha mejor dirección que la F-18 para llevar como sniper usa la misma munición volví y repito pero la AR-57 yo creo que está yo diría que la si no es la segunda es la tercera arma mejor en el juego ahora mismo esta está súper buenísima no pesa mucho su munición es súper liviana llevarla con un tirarto está súper bien porque es un arma que como no pesa tanto si llevamos un casco pesado un chaleco pesado pues vamos a tener esa habilidad de movernos súper rápido por todo el mapa y es lo que queremos yo diría que la AR-57 es una de las tres mejores armas al día de hoy en el juego y voy a dejar la FAL voy a dejar la hermosísima la peligrosísima FAL que la podemos modificar a largo alcance a corto alcance como nosotros la queramos es una de las mejores fusiles de asalto que podemos llevar ya que podemos añadirle la misma munición que la M-110 está súper buenísima es un fusil de asalto automático si queremos ponerlo manual para tener una mejor efectividad y para la larga distancia podemos hacerlo llevarla con M-61 esta cosa no va a perdonar a cualquier tier esta cosa va a destrozar a cualquiera es una cosa súper súper peligrosa yo creo que es para mí yo creo que la voy a dejar como la segunda arma más peligrosa de todo el juego porque es un arma bastante efectiva tanto es que tenemos que saber modificarla así que la queremos a corto alcance pues obviamente tenemos que ponerle encaño largo un empuñador un poquito más pequeña un cargador de 50 balas o de 30 balas va a ser súper efectiva yo diría que así como está modificada si usted ya la quiere modificar pues va muy 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 bien si la quieren llevar así y la quieren llevar con cargador de 30 balas tú dices pero no pero que esa cosa usa cargador de 50 balas pero recuerden que con 30 munición de M-61 no es necesario llevar ese cargador de 50 balas o sea esta cosa tú le metes a ese cargador 30 balas de carga de 30 balas M-61 pues no va a ser necesario llevar un cargador de 50 balas y recuerden muchachos que si añadimos un cargador de 50 balas pues el arma va a pesar mucho así que como el arma es pesada la munición también nos va a afectar a la hora de tener una movilidad así que por eso que ustedes ven mucha gente llevando la fal con un cargador de 30 balas porque es súper efectiva o sea tú no necesitas tanta bala para matar un player con 30 balas en el cargador va a ser más que suficiente y ya para terminar vamos a dejar la M-K-14 como la mejor arma yo la pondría aquí adelante y pondría la fal de segundo y pondría la R-57 de tercero y pondría la M-110 de cuarto y la R-PK de no de último porque están en el mismo rango de tier pero yo diría que son las 5 por decirlo así mejores armas del juego al día de hoy en Arena Breakout la M-K-14 es un arma que obviamente si es pesada lamentablemente si es muy muy pesada pero esta cosa tiene un alcance la munición que lleva o sea es perfecta yo diría que es la mejor arma del juego al día de hoy todos lo sabemos es súper cara ojito que casi nadie lleva M-K-14 por el costo que tiene esta arma pero yo diría que es la mejor arma le puedes añadir un tambor mucho más largo tiene yo creo que ya llegaba a tener esta arma 110% de efectividad a largo alcance es como tener un francotirador amigo mío un francotirador automático y más si la lleva con un cargador de 50 balas que yo siempre llevo un cargador de 50 balas y me llevo uno de 30 porque llevarme dos cargadores de tambor de 50 balas pues obviamente vamos a pesar por ahí alrededor de dos cargadores yo creo que la arma pesa como 11 o 15 kilogramos no recuerdo y si le añadimos dos cargadores de 50 balas con M-61 creo que ya entre la arma y los cargadores vamos a tener casi 20 kilogramos así que hay que tener mucho cuidado no recuerdo no estoy exacto de los kilogramos que lleva pero el arma es perfecta a larga distancia a corta distancia como tú quieras modificarla por eso es que es la mejor arma del juego y mientras lleve munición M-61 e incluso M-62 que son municiones que están súper rotísimas ahora mismo en el juego vamos a tener una efectividad brutal con la MK-14 muchachos así que hasta aquí ha llegado el tier mi tier list de las armas más buenas del juego yo creo que he hecho un video súper largo y la verdad lo siento mucho muchachos pero que me coge muchísimo tiempo haciendo este tipo de video y es súper importante tratar de aprender sobre las armas así que yo espero que les haya gustado aquí están las mejores las mejores armas de juego las que están más ubicadas para llevar en el juego las B-tier los peores los peores snipers las peores armas hay muchas armas también que no añadí en el juego y es porque si ustedes no ven un arma aquí es porque están que son basura o sea están aquí en caquita o sea no sirven el arma que ustedes no ven aquí no está entre el rango de las mejores armas del juego ahora mismo así que yo espero que les haya gustado el video lamentablemente fue un video súper largo pero de mucho conocimiento en el juego yo espero que ustedes dejen su like recuerden suscribirse a mi canal de youtube si quieren que traigan más guías sobre las armas voy a traer pronto un tier de balas porque es muy importante también saber del tier de las balas yo creo que una de las cosas prioritaria en el juego saber qué tipo de munición llevar y tal así que yo espero que les haya gustado muchachos recuerden dejar su like déjenme su comentario suscríbanse al canal si quieren que traigan más guías sobre cosas del juego y tal así que pues nada muchachos los veo hasta la próxima amen